Dios mío, qué miedo, qué miedo, porque acá se vienen todos a agarrar. Chicos, agarren puestos, nosotros nos vamos por acá porque nos da que es preocupante. ¿Quiénes van a jugar, señor La Voz? ¿Todos? Señor La Voz, ¿juegan todos o primero mujeres y luego hombres? A ver, un momento, ya les voy a indicar. Ok, ok, sí, porque me parece que si no esto va a ser... ¿Y la madrina? La madrina no puede... Aquí está, la próxima edición de las muñecas, con Mireia Quinto. Qué belleza, se vende por separado. Vamos por acá, ok, arrancamos entonces con el equipo lámpara. Sebastián Tandazo, cuidado. Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres, combate. ¿Qué es el torrente sanguíneo? ¿Es un aparato, un sistema o ninguno de los anteriores? Un sistema. Es correcto, señor Tandazo. Pero bailando, bailando, Margaret. ¿Cuál de estos no es un crustáceo, camarón, pulpo o cangrejo? ¡Quimábaro, quimábaro! ¡Correcto! Señor Checho, ¿cuántos años tiene un lustro? ¿Cuatro, quince o cinco? Cinco. ¡Correcto! Ellos hicieron las preguntas. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ni siquiera saben! ¡Ah, hombre, cómo baila! ¡Ah, ella está! ¡Ella la vaquerita, la vaquerita! ¿Cuál de esos animales es más solitario? ¿El lobo, el tiburón o la pantera? A ver, repíteme, repíteme. Le repito, claro que sí, como en reinado. ¿Cuál de esos animales, cuál de esos animales es más solitario? ¿El lobo, el tiburón o la pantera? ¡El tiburón! ¡Es correcto! ¿Cuál de esos animales es un oso? ¿Puede ser zurdo como el ser humano? ¿El oso panda, la nutria o el gato? El gato dice él. ¿Usted qué dice? El gato también. Él es el gato. ¡Se saben todas! ¿Cuál es el estado norteamericano donde la gente... Dígale. No me voy a concentrar, Andreina. Nada que ver. Andreina, no moleste. ¿Cuál... ¿Cuál es el estado norteamericano donde la gente camina más? ¿Florida, Nevada o Alaska? Alaska. Chiquito. Pero nadie va a saltar. Sebastián. ¿Cuál de esos animales duerme con un ojo abierto? ¿El búho, el delfín o el grillo? ¿Ese es el delfín? ¿Cuál es la galaxia más cerca a la nuestra? ¿La Vía Láctea, el Triángulo o Andrómeda? ¿Cuál es la galaxia más cerca a la nuestra? ¿La Vía Láctea, Triángulo o Andrómeda? La Andrómeda. ¿Cuál es el mayor sabor de helado vendido en el mundo? ¿Vainilla, chocolate o fresa? Vainilla. ¡Vivábaro! ¡Vivábaro! ¡El chocolate! ¡Es verdad! ¡Brillante! ¡Brillante! Déjame ver, por favor, la cartilla, a ver si dice eso. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué estás dudando, John Alex? ¿Ves? Hay dos preguntas referentes a eso. Y aquí va la segunda. ¿Cuál de estos aromas relaja más el cerebro? ¿El chocolate, la canela o el cilantro? El chocolate. Sí, ya está. Impresionante, 10 de 10. 10 de 10 el equipo. Esto. Esto es histórico. Esto es un récord. Así es. Nunca ningún equipo había contestado todas las preguntas correctamente y sin nadie en el caballete. Pero es que si yo hago las preguntas y yo me sé la respuesta, es normal que voy a ganar. 10 de 10. Esto es histórico. ¿Pero se pueden empatar la noche o no pueden? Yo creo que sí lo pueden hacer, chicos. Vamos con fe. Sí, son bien lámparas ustedes. Bueno. Va el otro equipo. Preparados.